Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el químico Domingo Sánchez Francia, espero que se encuentren bien. Y pues el motivo igual de estar conversando con ustedes ahora en este día, pues es para agradecerles a ustedes la confianza que han depositado en su servidor, junto con Lurian, en la realización de estos cursos que se hacen ya sea en forma presencial o por línea. En el cual, evidentemente, pues hemos mejorado mucho entre todos esta competencia técnica para realizar un trabajo de diagnóstico microbiológico con nuestros pacientes. Por lo tanto, pues los invitamos igual a que este año nos sigan acompañando y de esta forma igual agradecer a Lurian la confianza que también ha depositado en otros profesores para hacer este trabajo en conjunto, en equipo, junto con ustedes, que ha resultado ser realmente una aventura interesante en el diagnóstico microbiológico. Igual no, pues agradecerles también a las bacterias que siempre nos acompañan, que estamos con ustedes y que se portan siempre bien en las prácticas cuando hacemos los cursos presenciales. Gracias. Nuevamente, Ricardo Macedonio, gracias por esta invitación que siempre nos has hecho. Gracias a todos ustedes por su confianza. Que este año sea de mucho beneficio para todos. Que siga el éxito, que siga la forma que tenemos de trabajar siempre por nuestros pacientes y reciban un portavazo de parte del servidor y nos estamos viendo. Gracias por todo.